¡Mario, fin, libre! ¡La lucha sigue! Los seres humanos no somos números. Yo soy José Luis Luna Torres. Yo no soy un número. Soy Cuperto Ortiz Ramos. Yo no soy un número. Soy Alexis Mora Belancio. Yo soy Mauricio Ortega Valerio. Yo soy Everardo Rodríguez Bello. Benjamín Asencio Bautista. Yo soy Abel García Hernández. Yo soy José Ángel Capos Cantor. Yo soy Marco Antonio Gómez Molina. Yo no soy un número. Soy Dorian González Parral. Yo soy Saúl Promo García. Yo no soy un número. Soy Adán Abraham de la Cruz. Yo soy Emiliano Alen Gaspar de la Cruz. Yo soy Magdaleno Rubén Laura Villegas. Yo soy Jorge Álvarez Nava. Soy Abelardo Vázquez Penitenio. Yo soy Leonel Castro Abarca. Yo soy José Ángel Lavarrete González. Soy Bernardo Flores Alcaraz. Yo soy Felipe Adolfo Rosa. Yo soy Cristian Alfonso Rodríguez de Número. Yo no soy un número. Soy Luis Ángel Abarca Carrillo. Yo soy Antonio Santana, maestro. Yo soy Miguel Ángel Mendoza Zacarías. Jonás Trujillo González. Yo soy José Iván Guerrero de la Cruz. César Manuel González Hernández. Yo soy Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. Yo soy Luis Ángel Francisco Arzón. Yo soy Jorge Antonio Atizapa Legideña. Yo soy Marcial Pablo Baranda. Yo no soy un número. Soy Julio César López Patorcin. Soy Cristian Tomás Colón Garnica. Carlos Iván Ramírez Villarreal. Yo soy Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Yo soy Israel Carriano Sánchez. Yo no soy un número. Soy Israel Jacinto Lugar. Yo soy Jorge Luis González Parral. Soy Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa. Yo soy Martín Getsemaní Sánchez García. Yo soy Giovanni Galíndez Guerrero y exijo justicia. Su nombre es Miguel Ángel Hernández Martínez. Y yo me pregunto, ¿dónde está? Los seres humanos no somos un número. Hoy nos faltan estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Nadie sabe su paradero. Hay una campaña enorme de su búsqueda. Sus fotografías han dado ya la vuelta al mundo entero. Pero yo me pregunto, si te los toparas en la calle, ¿lo reconocerías? ¿Has visto sus caras? ¿Sabes sus nombres? ¿Te indigna un número? Pero imagínate lo que te indignaría saber un poco de su historia. Ellos tienen un nombre, un apellido, una edad, una familia, amigos, una vida, que ha sido cortada a la mitad. ¿Sabías que Magdaleno Lauro Villegas tiene 19 años y su aspiración es convertirse en maestro bilingüe para enseñar a los alumnos indígenas que no saben español? José Ángel Campos, de 33, antes de ser normalista, trabajaba de albañil y en el examen de admisión obtuvo el puntaje más alto. Josibani, de 20 años, camina 4 kilómetros diarios de su casa a la carretera para tomar el transporte que lo lleva a la normal. Lo mismo de regreso. Dorian, de 19, y José Luis, de 21. Todos los desaparecidos son hermanos. Debemos de dignificar la memoria de las víctimas, que dejen de ser una estadística y darles el valor que tienen. No faltan sólo 43. Hay más de 26 mil desaparecidos en México. De los normalistas sabemos nombre, apellido y tenemos una fotografía. ¿Y qué de los cientos de cuerpos irreconocibles ya que se encuentran en las fosas comunes? ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién los busca? ¿Por qué están ahí? Es momento de que los mexicanos dejemos la indiferencia detrás y que la indignación nos haga levantar la voz. No se vale no estar al tanto de lo que pasa, porque es así que se le da poder a quienes han atacado de esa forma tan brutal a México. Yo soy mexicana, orgullosa de serlo, amo a mi país y como todo lo que se ama, me duele que esté sufriendo. Yo no quiero un gobierno que se burle a nosotros. No quiero cuerpos de seguridad a los que les tengamos miedo. Quiero una policía y un ejército que defienda a la sociedad, no que la corrompa más, no que nos abrilla un círculo vicioso de impunidad. Yo no quiero ser una mexicana al grito de guerra. Yo quiero paz y justicia en mi país. Yo no soy un número. Yo soy José Eduardo Bartolo Tlatelma.